El mundo de la tecnología crece a pasos agigantados y la industria automotriz no se queda de lado. Hoy en día escuchamos acerca de autos que se estacionan solos, que son solares o flotantes. Incluso a veces nos suena a ciencia ficción. Hay un mundo de nuevas tecnologías para los automóviles que no terminaríamos de mencionar. Por eso invitamos a Chava Mercado con su singular forma de presentarnos temas. Nos traiga en su sección que no te cuenten, todo sobre autos. Los autos del futuro ya están entre nosotros. De hecho, sus características de apariencia distraída y sus contraprestaciones asombrosas continuarán sorprendiéndonos más que nunca. En los próximos años se espera que se produzca un gran cambio. El mercado automovilístico basado en el consumo del petróleo girará en torno de un nuevo combustible. El hidrógeno será la energía del futuro y en ella ya trabajan equipos de todo el mundo. Mientras tanto, los vehículos híbridos y los eléctricos con batería se han convertido en las grandes estrellas de los salones del motor. Estarán equipados con una tecnología tan avanzada que se reducirá considerablemente el porcentaje de los accidentes. Además, estos autos podrán dialogar con el conductor y con su entorno, carreteras inteligentes y grandes centros de control del tráfico. Dispondrán de cámaras en los retrovisores, iluminación inteligente y tarjetas de apertura en lugar de llaves. Kuenicsek, una empresa sueca de autos deportivos, desarrolló un concepto del automóvil denominado Quant, que emplea una combinación de diversas fuentes de energía, la solar y la pirita, también denominada como Full Skull. Por su parte, De Pijote So es un modelo que utiliza un diseño triangular inspirado en un barco y un techo con paneles solares para alimentar el motor. Mercedes-Benz demuestra que están listos para ser parte del futuro, con el Mercedes-Benz Formula 0. Un automóvil con un look parecido al de un velero, propulsado por motores eléctricos, colocados en cada una de sus cuatro ruedas. De antro solo, es un prototipo húngaro, parecido a una cochinilla, mismo que emplea una combinación de energía solar, eléctrica y de gas. Y hablando de los insectos, el 1987 Sunrizer, de General Motors, es uno de los modelos solares más llamativos. Por su parte, SEAT y su prototipo Brisa, que parece más una bicicleta para dos personas que un automóvil, su creador, Car Daily News, dice que fue diseñado como un vehículo para la diversión. Y por último, el Enigma, uno de los ganadores en una competición de autos conceptos del Colegio Real de Arte. Fue diseñado por Paul House. Podemos concluir entonces que nos espera un futuro con autos de aspecto bastante extraño, aunque también es cierto que los carros de hoy son muy distintos a los de ayer. ¿Se imagina conduciendo alguna de estas naves en los próximos 30 o 50 años? Y si es así, ¿cuál elegiría usted? Y si es así, ¿cuál elegiría usted? Y si es así, ¿cuál elegiría usted?